Hola, mi nombre es Joana Martínez, soy fisioterapeuta, tengo 6 años trabajando con gestantes y el día de hoy les voy a enseñar una rutina de ejercicios para que ustedes realicen todos los días en la casa. Si no se puede realizar todos los días, mínimo 3 veces a la semana, la idea es que cada movimiento que vamos a hacer se hagan 3 series de 10 repeticiones. El día de hoy solo vamos a hacer 3 para que el tiempo nos rinda, en esta mañana nos acompañan. Yo soy Tatiana, tengo 38 semanas de gestación de mi primer peor. Listo, entonces vamos a arrancar, lo primero que vamos a tener en cuenta es nuestra ropa, debe de ser ropa muy cómoda, vamos a abrir las piernas para tener más equilibrio y vamos a adelantar un pie y vamos a mover el tobillo arriba y abajo, ok, después cambiamos, vamos a hacerlo con la otra pierna, la idea de este ejercicio es favorecer la circulación y preparar los músculos para la actividad de los estiramientos. Separamos las piernas bastante, vamos a mandar la punta de los pies un poquito hacia afuera y vamos a flexionar rodillas hasta 90 grados, vamos a tomar aire arriba, botamos, arriba, abajo, arriba y abajo. Nos enderezamos y ahora vamos a bajar y nos vamos a quedar sentadas durante 5 segundos, 1, 2, 3, 4 y 5. Subimos, vamos a repetir, este estiramiento tiene como función mejorar la elasticidad para el día del parto, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Arriba, ahora vamos a cerrar un poquito las piernas, vamos a mover la pelvis de manera circular, tomando y botando el aire, lo hacemos para el otro lado, tomo y boto y ahora doblamos un poco las rodillas y lo que hacemos es sacar la cola y esconderla, llevar cola hacia atrás y cola hacia adelante, atrás y adelante. Este movimiento pélvico disminuye la sensación dolorosa a nivel de la cadera por el estiramiento que hay en los ligamentos. Ahora nos vamos a colocar de lado, nos vamos a prender y vamos a levantar una pierna y la vamos abajo, tomamos aire arriba, abajo, arriba y abajo. Con esa misma pierna vamos a hacer círculos, vamos a hacer círculos de adelante hacia atrás, tomando y botando el aire. Y ahora subimos la pierna, nos agarramos la rodilla, separamos la pierna de la mitad, cerramos y bajamos. Subimos, abrimos, cerramos y bajamos. Y lo mismo lo repetimos con la otra extremidad. Entonces vamos a cambiar. Pierna arriba, abajo, arriba y abajo, arriba y abajo y abajo. Y ahora vamos con círculos. Uno, dos y tres. Pierna arriba, separo, cierro, bajo, subo, abro, cierro, bajo y la última repetición. Abro, cierro y bajo. Ahora vamos a seguir calentando, vamos a flexionar las rodillas, vamos a trabajar un poco espalda, entonces vamos a inclinarnos hacia un lado, tomamos aire y cambiamos. Tomamos aire, cambiamos, inhalamos, exhalamos, descansamos en la mitad y ahora lo que hacemos es girar el tronco, tomamos aire en la mitad y cambiamos. Tomamos aire, hacemos el cambio, inhalamos, exhalamos, descansamos, 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 cerramos un poquito las piernas, dejamos caer los brazos y vamos a mover los ambos hacia atrás. Tomando, botando el aire, hacia adelante, inhalamos y exhalamos y ahora colocamos un brazo sobre el otro y vamos a llevar los brazos completamente hacia arriba. Bajo, boto el aire, tomo, cuando subo, bajo, arriba y abajo. Y ahora vamos a hacer esto, vamos a llevar los brazos a los hombros, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando y para terminar el calentamiento vamos a hacerlo con el cuello. Entonces, vamos, cabeza abajo y espalda derecha, tomamos aire en la mitad, botamos, arriba y abajo. Ahora vamos a llevar la cabeza hacia un lado, como si quisiéramos tocar el hombro, tomamos aire profundo, exhalamos, inhalamos, exhalamos, tomamos aire, botamos y para finalizar miramos por encima del hombro, tomamos aire, cambiamos, inhalamos, exhalamos y con eso vamos por terminada nuestra rutina de calentamiento. Recuerden que cada movimiento se realiza en la casa 10 veces como mínimo, de ahí para allá 3 series de 10 repeticiones. Gracias. Gracias.